¿Has notado una mejoría grande desde que entraste al centro hasta ahora? Sin duda, sin duda. Me he quedado ahí mucho, pero sin duda. ¿Y te sientes a gusto con los profesores? Muy a gusto, muy a gusto. Aunque hay veces que me he echado la bronca, pero bueno. Daniel, antes tu compañero David nos ha enseñado un poco acerca de la moletilla y nos ha dado algunos detalles. ¿Tú nos podrías enseñar cómo hacerla? ¿Cómo no? La moletilla es una forma que se hace con la servilleta para que patas, patas y cubiertos no nos metes elegantes en la mesa. ¿Vale? Y es muy sencillo. Tiene varios pasos que no me voy a explicar. Bueno, esa es la mitad de la servilleta. Entonces tú tienes que llevar la parte inferior de la servilleta hacia la mitad de la servilleta. Tendiendo cuidado que los pliegues quieran lo más grueso posible y lo más uniforme posible. Luego cogemos la parte superior de la servilleta y de la mitad un poquito más de la mitad. ¿Para qué? Para después hacer un revolte, un bolet y ahora con un poquito de, 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 de la vuelta de la servilleta. Mira que esté bien, bien doblada para ahora seguir. Ahora lo que queremos hacer es que una vez lo hacemos, lo vamos a llevar a la parte central de la servilleta. Bueno, cogemos de aquí, del, 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 del lateral y con cuidado, viendo que las esquinas queden bien, lo volvamos. Y ya lo venimos con el otro lado. Y ponemos ese cuidado de que queden bien las muestillas. Y una vez, entonces, una vez que tenemos esto, vale, damos la, damos la, damos la vuelta a las muestillas. Vale, y ahora, veamos, veamos, vale, que hay un hueco, hueco aquí. ¿Eso para qué es? Lo preguntáis. Eso es para, ahora, a continuación, es, el plato, se coge un plato de intercualado y se pone la muestilla encima del, del plato. Y ahora, en el hueco, en el hueco que nos queda, se meten los cuchillos. Siempre, siempre es para esa parte. ¿Para qué? Para que, porque es la parte que los comensales van a utilizar y para no tocarlo y no, porque es poco higiénico. Y luego, se cogen, y se ponen así, bueno, sin que se ponen así. Y luego, se cogen la...